Todos dicen que es mentira que te cierro Porque nunca me habían visto enamorado Yo te juro que yo mismo no comprendo El por qué tu mirar me ha fascinado Cuando estás cerca de mí estás contenta Yo quisiera que de nadie te acordaras Tengo celos hasta del pensamiento Que pueda recordarte a otra persona mamá Cúrame, que aunque pase mucho tiempo No olvidabas el momento en que yo te conocí Cúrame, pues no hay nada más profundo Y más grande en este mundo El cariño que tení Con un beso enamorado Como no nadie me ha besado Desde el día en que nací Que me hace la locura Y así sagras largura Estoy sufriendo por mí Con un beso enamorado Por un bello enamorado, como nadie había besado, desde el día en que nací. Y así sabrás la amargura que estoy sufriendo. Y así sabrás la amargura que estoy sufriendo. Gracias. 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 Gracias.